Una semana para que la estructura entre en servicio. Esas son las estimaciones que hace el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, de lo que tardará el lanzamiento del puente modular, que en este momento se está armando sobre el río Coronado en carretera costanera. La situación es urgente, por eso se trabaja durante las 24 horas. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Alconavir han iniciado en este día el trabajo de montaje del puente Bailey sobre el río Coronado en la ruta costanera. Y este trabajo se va a ejecutar trabajando, mientras el tiempo lo permita, 24 horas diarias. Y se anticipa que quedará listo en unos 7, 8 días. De manera que no hemos escatimado ningún esfuerzo, ni ingeniería, ni técnico, ni financiero, para darle la continuidad del tránsito en esa ruta. De esta manera, se busca restablecer el paso por esta importante ruta nacional, de vital importancia para el tránsito de mercancías, la actividad turística y el traslado de personas a sus lugares de trabajo. El ministro fue enfático en que este será uno de los dos puentes que se colocarán en esta comunidad del Cantón de Osa. La idea es disponer de un paso fluido en los dos sentidos de circulación de esta carretera. También se anunció que el Consejo Nacional de Vialidad emitirá un informe técnico del Vado, hecho por la Municipalidad de Osa, con el que el gobierno local buscó dar una alternativa de paso por esta zona.